Ahora vamos de inmediato con información de último minuto. María Jiménez desde Miraflores nos cuenta. Muy buenas tardes, el contacto lo establecemos desde la sala de prensa. Simón Bolívar en el Palacio de Miraflores. Información de interés nacional e internacional ofrece el Canciller de la República Bolivariana de Venezuela, Jorge Arreaza. Muchísimas gracias, buenos días, 6 de abril, buen mediodía a Venezuela y al mundo que nos escucha. Permito retirarme la mascarilla, el tapabocas, y venimos a compartir con el país una serie de informaciones y reflexiones a hacer énfasis en algunos puntos que el General en Jefe, el Ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, el día de ayer expuso ante los medios de comunicación, ante el país, ante el mundo, y otros anuncios e informaciones que queremos compartir con ustedes. ¿Saben cuán difícil es ser vecinos de Colombia? Quizás sea uno de los países en el mundo, sino el país en el mundo que concentra en su territorio la mayor cantidad de conflictos, de distorsiones, de problemáticas, de vicios, de crímenes, y nos corresponde a nosotros compartir con ellos un límite, límite, de una extensión de 2.219 kilómetros. Pero esa no es la extensión de la frontera, la frontera habría que medirla en kilómetros cuadrados en anchas franjas que recorren esos 2.219 kilómetros. Y hay una frontera viva, una frontera social, una frontera humana de las más dinámicas de nuestra América Latina y Caribeña y nos corresponde en Venezuela desde hace 70 años enfrentar las secuelas, el desborde, la inundación incluso a veces del conflicto colombiano hacia nuestro territorio, con consecuencias en vidas humanas, con consecuencias en sufrimiento para el pueblo de la frontera, con consecuencias en la economía venezolana, toda la economía venezolana, y en la seguridad, en el orden público, en la estabilidad política incluso del sector fronterizo. A veces la estrategia que los medios de comunicación, las corporaciones, al servicio del capitalismo, al servicio de las burguesías y en particular de la oligarquía colombiana, parecieran estrategias gebelianas del famoso general Gebel del ejército nazi y parecieran en la opinión pública trastocar por completo la realidad. Y por eso el presidente Nicolás Maduro, bueno, nos ha instruido informar al país con detenimiento de cuál es la verdad y cómo sufre el pueblo venezolano, como el pueblo ecuatoriano, como el pueblo panameño, las consecuencias de un conflicto que no es nuestro, no es un conflicto venezolano. Colombia es un estado fallido desde todo punto de vista. Ahora, desde los medios de comunicación colombianos, se dice que el venezolano es un estado fallido. El desamparo de la frontera, de esa zona amplia de frontera, del lado colombiano, es casi absoluto. Nosotros no sabemos con quién limitamos. Oficialmente allí hay una república, la República de Colombia, y unas instituciones, pero el control efectivo del territorio con el cual limita a Venezuela a veces es de un grupo paramilitar, de un grupo guerrillero, de un grupo criminal, en ocasiones muy escasa de las fuerzas de seguridad de Colombia y un factor común que une a todos estos actores, la industria de la droga, la industria del narcotráfico. Ellos saben que de este lado, en esta ribera de la Arauca vibrador, se limita con la República Bolivariana de Venezuela, con sus instituciones, con sus municipios, con sus gobernaciones, con sus fuerzas de seguridad, con su Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Del otro lado de la frontera es el caos. Es la distorsión absoluta de la soberanía nacional. Recordemos que un Estado, para ser Estado, tiene componentes. El territorio, esencial, la población, indispensable, las instituciones, el gobierno, el Estado, pero tiene que, ese Estado, tener efectividad sobre ese territorio y esa efectividad tiene que rendirle protección y beneficio a sus ciudadanos. Bueno, ahí hay un territorio en Colombia y hay un gobierno en Bogotá, pero el territorio y la población en ese territorio no está bajo control de ese gobierno. Por conveniencia, seguramente, pero allí en un sector manda un grupo paramilitar, en otro un grupo guerrillero, en otro lo que ellos llaman una BACRIM, en otro unas autodefensas, paramilitarismo y sus combinaciones. E insistimos, y el común denominador, la industria del narcotráfico, la industria de la droga, que ha permeado por completo la sociedad y sobre todo las instituciones colombianas. Es importante, y voy a pedir, un video, en primer lugar, del comandante Hugo Chávez, cuando presidente de la República Bolivariana de Venezuela, dejó en claro una y mil veces cuál es la posición de Venezuela y qué hace el gobierno revolucionario cuando su territorio pretende ser invadido por grupo cualquiera, irregular, colombiano, armado, delincuente. Adelante. Si aquí en el territorio apureño, en el territorio del estado amazona, en el territorio tachirense, o en el zuliano, o en el barinés, sobre todo en la frontera, hace vida, o penetra un grupo guerrillero colombiano, debe ser detenido, debe ser neutralizado. Sea cual sea la guerrilla, que si el ELN, que si la FARC, si ellos tienen su lucha en Colombia, váyanse para Colombia, no tienen nada que hacer en Venezuela. No tienen nada que hacer en Venezuela. Y ya lo decía ayer el general en jefe, Vladimir Padrino López, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en 15 días, en 17 días, ha hecho más que las Fuerzas Armadas de Colombia en 30 años, por garantizar la seguridad y combatir a los grupos irregulares. No es sorpresa que esos grupos, llámense o los quieran catalogar como quieran, eso no es un asunto venezolano. En Colombia hay una guerra de 70 años, una guerra interna y eterna, y llámense como los quieran llamar. Ese grupo que se enfrentó en el estado de Apure, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, ¿dónde se refugia? ¿Se fue de la Apure a Varinas? No. Se fue a la Arauca, departamento colombiano, cruzó el río Arauca y se fue a aquella ribera de la Arauca, y ahí ya está protegida. ¿O han ustedes, señores de los medios de comunicación, tenido alguna información que las Fuerzas Armadas de Colombia hayan capturado, hayan dado de baja, hayan perseguido a alguno de estos grupos que de Venezuela fueron expulsados en las últimas dos semanas? Están amparados y utilizan incluso la población venezolana, colombiana. ¿Saben ustedes que tanto en la Victoria como en Arauca, como en cualquiera, hablábamos de la frontera social al principio de nuestra intervención? Bueno, allí hay venezolanos, colombianos, colombo-venezolanos, tanto en la ciudad de Arauca, se ha alimentado fundamentalmente de desplazados del conflicto colombiano, de la guerra colombiana. Incluso también la ciudad de la Victoria se ha alimentado de desplazados colombianos que han cruzado el río y que están en Venezuela, y bueno, ya sus generaciones de colombos-venezolanos posteriores. O sea, allí no existe orden público ninguno, no hay Estado. Prácticamente a lo largo de los 2.219 kilómetros de ese límite no hay Estado colombiano en territorio de ese país. Quiero que veamos también, aquello fue el comandante Chávez, pero en la coherencia histórica de la revolución bolivariana vamos a solicitar a los equipos que coloquen una intervención del presidente Nicolás Maduro en este mismo tenor. Escudo Bolivariano es una forma de acción para proteger a nuestro país. Inespecial la frontera con Colombia de grupos armados, irregulares, terroristas, narcotraficantes, asesinos, delincuentes, violentos. Colombia abandonó hace más de 70 años su frontera. Eso es así, aceptado en Colombia y en el mundo. En las fronteras de Colombia con Venezuela no hay Estado, no hay autoridad pública. Le entregaron al delito, a los contrabandistas, a los grupos armados, a los paracos, al narcotráfico, le entregaron toda la frontera. Desde siempre ha sido así. Y los pocos cuerpos policiales y cuerpos militares que existen en la frontera están subordinados al mando de los grupos irregulares, de los grupos armados. En el caso del grupo irregular armado terrorista, narcotraficante, que ha sido desalojado de sus campamentos en la frontera con Arauquita, allá en el Apure, son grupos orgánicos y articulados al ejército de Colombia. Con mucha claridad, presidente, eso fue antes de ayer, el día domingo. Y es una realidad, dolorosa realidad. Y además lo que ha ocurrido en los últimos días, que ha sido una fuerte acción, ya el año pasado hubo dos acciones, pero esta fue mucho más planificada, orgánica de nuestra fuerza armada para defender integralmente el territorio y la población venezolana, se demuestra que el territorio colombiano termina siendo el santuario. Ellos acusan a Venezuela de eso. Es el efecto espejo. Como diría Goebbels en uno de sus principios, la transposición, el trasladarle al otro tus conflictos, tus problemas. ¿Venezuela es un Estado fallido? No, es Colombia el Estado fallido. Ellos dicen que Venezuela es un narcoestado. Por favor. Quizá el único narcoestado comprobado, con pruebas irrefutables de este mundo, es el Estado colombiano. Pero es muy fácil acusar entonces a Venezuela. Que en Colombia hay carteles, hay clanes, hay Bacrin, hay estructuras de crimen organizado, a estructuras narcotraficantes. Están los carteles de la droga mexicana de Sinaloa, el Clan del Golfo. Están en territorio colombiano. Ah, pero entonces el problema es Venezuela. ¿Cuántas decenas de grupos irregulares, armados, terroristas, hay en Colombia? ¿Cuántas decenas de miles de hombres en armas y mujeres en armas? Ah, pero cuando uno da una entrevista, queridos periodistas, a una emisora colombiana, a una radio, así estemos hablando del cambio climático. Terminan preguntándole al vocero venezolano, mire, y usted no sabe si Pablito, Fulanito, alias Fulanito, alias Sutanito, está en Venezuela. Alias Sutanito, alias Pablito, miles, de centenares de miles de alias están en Colombia. Búsquenlos en Colombia. No están en Venezuela. No sean cínicos e hipócritas. Hay una declaración del ministro de la Defensa colombiano de este fin de semana, que es una cosa insólita. Creo que por ahí teníamos la imagen de la noticia, donde este señor se atreve a decir que, ahí está, el narcotráfico se está tomando lentamente a Venezuela. el narcotráfico se tomó aceleradamente a Colombia desde hace 30 años y más, desde los años 80. Y cada día penetra más la fibra de la institucionalidad colombiana, de la sociedad colombiana, de la economía colombiana. No puede ser tan descarado un vocero de Colombia para decir semejante barbaridad. Colombia es un narcoestado y nadie lo puede negar. lamentablemente y sabemos que hay grandes fuerzas sociales en Colombia que quieren revertir esa realidad y que se organizan y que van a las elecciones aún con esas reglas, aún con grupos paramilitares forzando a la gente a votar, aún con amenazas a los candidatos presidenciales, han matado candidatos presidenciales. Bueno, Jorge Eliezer Gaitán, el gran Gaitán, qué distinto hubiese sido la historia de Colombia si Jorge Eliezer Gaitán hubiese llegado a la presidencia de ese país libremente. se hubiese ahorrado litros y litros y litros de sangre Colombia y sufrimiento Colombia y sufrimiento América del Sur sufrimiento Venezuela. Ahora también andan con el tema de los desplazados. Dicen que en esta operación en el Estado Apure Madeleine estuvo por allá y vio la realidad que se fue bueno, que la victoria es un pueblo fantasma. Es más, hay déficit de personas ¿no? Porque resulta que una población que según proyección del Instituto Nacional de Estadística para 2021 y es una proyección generosa incluso es de exactamente tres mil quinientas setenta y cuatro personas esa es la proyección del INE resulta que dicen allá que hay seis mil personas que se fueron de la victoria se duplicaron la población de la victoria y los usaron como escudo humano y luego aplicaron una operación psicológica a través de redes sociales a través de Whatsapp para hacerles creer que el ejército venezolano que nuestra fuerza armada había destruido la victoria había quemado las casas había, bueno las la bobera las hordas de bobe ¿no? habían vuelto habían destruido y estaban violando los derechos humanos y iban a decirle a la ONU y un congresista dijo que iba a ir a las Naciones Unidas que iba a hablar con Michelle Bachelet falso y ustedes que han estado allá lo saben ahora si está destruida por ejemplo una instalación aduanera del CENIAT pero destruida en ruina con un bomba si hay minas antipersonales antipersonas y murió murieron dos venezolanos soldados en un blindado que explotó porque han minado pues como sabían que la operación venía y que se tienen que ir a refugiarse en Colombia bueno minaron el territorio y pretenden volver y no van a volver porque la Fuerza Armada Nacional Bolivariana no va a aflojar en ningún momento más bien vamos a fortalecer nuestra presencia a lo largo y ancho de toda la frontera hay unos tweets de la Cancillería colombiana por ahí pero no hacen comunicados sino tweets hablando de de los desplazados si los pueden colocar por favor aquí los tengo yo ahí están Cancillería Colombia exige respeto por los derechos humanos y la vida de la población civil en la frontera con Venezuela los enfrentamientos armados en la zona limítrofe de Arauca y Apure están afectando gravemente la vida de la población civil y ha obligado a familias a abandonar su hogar y sus pertenencias exigimos el respeto de esta población funeral esto es cinismo puro absoluto si le hacemos una prueba científica el término cinismo sale de estas declaraciones cuando Arauquita la ciudad es una ciudad que se conforma fundamentalmente de desplazados del conflicto colombiano y como les hemos dicho si hubo familias que se fueron pero están regresando hay unos videos por ahí también están regresando ya la victoria está bajo control absoluto de la fuerza armada nacional bolivariana de su alcalde que ha actuado de manera heroica del gobernador del estado Apure ya el estado venezolano ha limpiado y está limpiando de minas antipersonales de explosivos de grupos que puedan haber quedado residuales de esta operación y hay control del estado venezolano lo que no hay de el otro lado y es que además como les decía esa transposición ese efecto espejo entonces los desplazados son venezolanos el narcoestado es venezuela el estado fallido es venezuela los grupos la guerrilla y los paramilitares no están en Colombia sino en Venezuela porque está Pablito y no sé quién dicen ellos es de verdad una cosa absurda que sería risible si no fuese tan grave y no produjera muertes el año pasado en Colombia hubo 73 masacres a líderes sociales y en esas masacres una masacre donde mueren varias personas en un solo ataque murieron casi 300 personas 76 corrijo y murieron casi 300 personas y este año van 12 masacres ya y han muerto 73 personas líderes sociales es decir como si el líder como si un líder en Venezuela una jefa de calle un líder de un consejo comunal de una organización civil que lucha por los derechos humanos lo asesinaran para que nunca se pueda articular una clase política sana limpia que esté desvinculada del narcotráfico de la parapolítica y que pueda asumir el poder en Colombia matan el futuro de Colombia como mataron a Gaitán y a tantos que quisieron llegar al poder político en Colombia por eso además como decíamos no hay estado y como decía el presidente Maduro los pocos grupos policía alguna de la armada que estarán por allí haciendo presencia esporádica en los ríos bueno los pocos grupos que hay en la frontera están subordinados controlados por los grupos irregulares el que esté de turno en ese territorio bien sea paramilitar bien sea guerrilla bien sea un recibo llaman ellos de la guerrilla que no es la lucha ideológica en Colombia se encauzó por unos acuerdos de paz en el año 2015 se firmaron yo lo digo con con absoluto conocimiento de causa porque compartí con el comandante Chávez sus momentos más duros de convalescencia de salud que cuando el comandante Chávez volvía de la anestesia en una de las cirugías preguntaba por su pueblo preguntaba por la fuerza armada nacional bolivariana y preguntaba por el proceso de paz en Colombia allá en su cama de la terapia intensiva del hospital CIMEC Hugo Chávez le tomaba de la mano a uno y le decía hay que hablar con Juan Manuel Santos hay que hablar con Timochenco que vengan yo aquí mismo los atiendo en esta cama si es necesario para que podamos avanzar hacia la paz de Colombia porque la paz de Colombia es la paz de Venezuela y es la paz de América del Sur y quien articulaba todo eso en la práctica era el presidente Maduro entonces canciller que tenía que pasar por horas y horas de escuchar una parte de escuchar a la otra y siempre bajo autorización es más bajo petición del gobierno colombiano de turno bien fuera el gobierno de Álvaro Uribe que en una maniobra un poco hipócrita quiso decir que estaba buscando la paz y luego con mucho más seriedad a pesar de las diferencias el gobierno de Juan Manuel Santos pero Iván Duque destruyó todo aquello lo liquidó bueno dice uno Iván Duque en realidad es Álvaro Uribe a través de Iván Duque que es quien tiene el mando del país Álvaro Uribe Vélez y hay que decirlo incluso compañeros incluso donde el Estado colombiano tiene presencia no estamos hablando de la frontera sino donde está la producción de droga donde están las bases militares colombianas pero que hay fuerzas estadounidenses y están bajo control del ejército estadounidense incluso aquello es un caos porque allí es donde se produce la droga allí es donde están no solo los sembradíos que se siembra se cultiva se cosecha se procesa llegan los químicos y de allí se distribuye por las vías del pacífico fundamentalmente más del 90% de la droga de la cocaína colombiana y en el mundo el 70% de la cocaína que se consume es de origen colombiano y el 90% de la droga que se produce en Colombia va a las neuronas de los jóvenes estadounidenses para matarlos para destruir la sociedad la familia fracturarla para generar muerte destrucción pero yo quería recomendarles este trabajo del instituto Robinson del investigador Franco Bielma se llama guerra difusa en la frontera colombo-venezolana es un trabajo extenso pero yo quisiera de verdad de corazón lo hemos tuiteado varias veces que puedan revisarlo yo lo tengo aquí porque es que la guerra ustedes saben es un hecho económico y lo que está detrás de la guerra en Colombia es el control de la riqueza mala vida del narcotráfico del lavado de dinero de la legitimación de capitales y aquí el compañero investigador Franco Bielma del instituto Robinson va explicando como esa legitimación de capitales a través de procesos con cambistas con corredores termina ocurriendo y que en Colombia aquí lo dicen autoridades son 10 mil millones de dólares al año que genera de ingreso a la economía colombiana a través del lavado de dinero más casi 3 mil millones de la propia producción de cocaína en Colombia que además luego lo cambian a peso lo depositan en los Estados Unidos lo importan como bienes estadounidenses pero eso es lavado de dinero y eso alimenta la economía colombiana y eso alimenta la muerte la destrucción de familias de miles de millones de familias en este mundo y aquí claramente incluso hay una parte que es difícil entenderla pero solo para que lo vean cómo funciona este sistema los carteles colombianos de droga exportan droga a los Estados Unidos las drogas se venden por dólares en los Estados Unidos un cartel en Colombia celebra un contrato con un corredor colombiano en pesos en el mercado negro que generalmente se encuentra en Colombia el cartel vende sus dólares estadounidenses a la gente estadounidense del corredor una vez que se entregan los dólares estadounidenses el intercambiador de pesos en Colombia deposita el equivalente acordado en pesos colombianos en la cuenta del cartel en Colombia en este punto el representante del cartel está fuera de escena porque ha convertido con éxito sus dólares en pesos colombianos el corredor de pesos del mercado negro de Colombia ahora asume el riesgo de introducir los dólares del narcotráfico en la banca estadounidense esto se realiza a través de una variedad de transacciones estructuradas el corredor de pesos del mercado negro de Colombia ahora tiene un grupo de fondos de lavado de dólares estadounidenses para venderlos a importadores colombianos que usan los dólares para comprar bienes o sea los dólares de la droga luego los importadores colombianos y los exportadores estadounidenses hacen negocios con ellos y lavan ese dinero a través de la importación de bienes y finalmente estos bienes son transportados a Colombia esto es apenas un fragmento luego habla de la guerra difusa de la guerra híbrida que se ha generado hay que entenderlo hay que estudiarlo porque es muy complejo y Venezuela está en el centro de todos los asuntos como dijo el general padrino ayer han tercerizado la agresión contra Venezuela ¿qué quiere decir tercerizar? contratar a un tercero a otra persona para que ataque Venezuela bien sea una compañía ¿cómo se llama la compañía de Jordan Woodrow? Silver Corp con una contratista que llaman de guerra de mercenarios de los Estados Unidos o bien sea contratar a estos grupos llámense como se llaman colombianos para que perturben la estabilidad y la paz para que generen un conflicto y para que por allí entre una incursión con el objetivo de generar muerte de destrucción en Venezuela y de derrocar al gobierno revolucionario por la vía de la fuerza ahora vamos entonces a lo que ayer el general padrino anunciaba ayer mismo se entregó se le mandó esta comunicación a su excelencia la señora Ellen Kohn aquí está la carta firmada por Samuel Moncada ella es la traducción exacta es directora adjunta oficial encargada del servicio de las Naciones Unidas de actividades relativas a las minas las minas de guerra las minas que explotan y matan personas se le entregó esta carta con un objetivo fundamental a pesar de que nuestra fuerza armada tiene conocimiento incluso algunos fueron formados desminando el territorio en América Central cuando las guerras en Centroamérica bueno sin embargo las tecnologías cambian hay nuevos aportes nuevos protocolos y queremos que esta institución que se dedica a ello y que los gobiernos financiamos pues puedan darle a nuestra fuerza armada la asesoría pertinente para desminar por completo para que ningún muchacho venezolano que esté jugando al fútbol o un campesino que esté con su producción trasladándola de un sitio a otro le explote una de esas minas que ustedes están viendo allí o un vehículo con personas o con servicio público o militar le explote una de esas minas y fallezca muera o quede sin piernas que hay organizaciones de personas en Colombia que se han quedado sin los miembros inferiores por las minas antipersonales nosotros no queremos esto en Venezuela y por eso le estamos pidiendo ayuda a la organización de las Naciones Unidas hay unas estadísticas del efecto de las minas creo que las tenemos ahí también en Colombia que son grotescas yo no encuentro la lámina pero si no me equivoco es una es una lámina pero no el de las minas que es un del comité internacional de la Cruz Roja que tiene unas estadísticas de cuántas personas mueren por explosivos de cuántas personas mueren ese me lo están este mismo el año pasado 2020 389 víctimas de artefactos explosivos en Colombia no son bombas pero la mayoría son minas 241 personas de explosivos 148 perdón víctimas de artefactos explosivos de detonación controlada y artefactos lanzados por explosivos y 241 de minas antipersonales y quienes mueren ahí civiles de estas 389 226 son civiles y 36 de ellos son niños 152 miembros de la fuerza pública 11 combatientes de grupos armados nosotros queremos esto para Venezuela queremos que no podamos ir por los caminos de la pure o del táchira o del zulia o del amazonas porque está minado el territorio por grupos irregulares delincuentes terroristas no queremos esto no va a entrar en Venezuela y por eso le hemos pedido a Naciones Unidas que nos apoye que nos dé respuesta de la manera más gentil pronto se pueda nuestro personal formar con las últimas tecnologías y avanzar en este sentido luego también esto ya es la enésima vez que se lo solicitamos una carta secretario general nuestro querido Antonio Guterres su excelencia cuántas veces le hemos dicho Antonio Guterres le hemos pedido hay una figura en el derecho consuetudinario que se llama Back Channel un canal trasero pues un canal que no es el oficial que es oficioso para poder comunicarnos con Colombia para que haya un mínimo de coordinación entre la fuerza pública para decirle miren señores militares colombianos en esta operación que vamos a hacer se van a desplazar a su territorio los grupos irregulares captúrenlos les vamos a dar las coordenadas les vamos a dar los datos les vamos a dar las fechas en que vamos a actuar ahí están reuniones imágenes que están viendo del presidente Maduro con el señor Guterres de nuestra vicepresidenta Delsi Rodríguez cuántas veces Colombia no ha dicho que hay campos guerrilleros en Venezuela yo recuerdo una oportunidad el comandante Chávez mandó a los periodistas a las agencias de prensa que fueran a las coordenadas le entregaron las coordenadas y al otro día estaban los periodistas en el sitio no había nada ah pero Delsi Rodríguez nuestra vicepresidenta así le dio las coordenadas de los campamentos donde se estaban entrenando para la operación Gedeón los paramilitares con los narcotraficantes y los venezolanos traidores y ¿qué hicieron ellos? nada hicieron hace poco después de que la operación fracasó después que uno de los señores se le entregó a la DEA porque es un agente de la DEA el señor Libera Alcalá después que volvieron a meter preso al señor de la silla de la rueda la silla de ruedas tal después de que ese grupo narcotraficante etcétera ah bueno entonces allí si ellos decidieron meter preso al señor Sequea etcétera y darles dos o tres años supuestamente de prisión que bueno que los metieron presos que bueno nosotros no vamos a decir lo contrario pero sabemos muy bien que ellos han podido impedir porque le dimos la información es como si nos dijeran mañana nos llegaron una información de Colombia que nos dice que hay un campamento en el estado Táchira o en el estado de Amazonas que se están preparando para matar a Iván Duque bueno inmediatamente nuestras fuerzas de seguridad irían al sitio corroborarían capturarían y pondrían ante la orden de la justicia venezolana o en extradición ante la justicia colombiana porque es lo que procede de nuevo le hemos hecho en esta situación tan delicada a Antonio Guterres la petición de un respetuoso llamado para que interponga sus buenos oficios ante el gobierno de la República de Colombia a fin de tratar estos importantes asuntos binacionales así como para establecer un canal de comunicación directo y permanente entre las autoridades competentes para resolver todos los asuntos relacionados con las fronteras y para lograr que ambas naciones convivan efectivamente en paz como buenos vecinos tal como lo establece la carta de las Naciones Unidas que en Colombia y en Estados Unidos no la respetan esta carta pero nosotros sí el señor Iván Duque está tan tan desprestigiado que ayer tuvo que hablar fue con el secretario de Estado Anthony Blinken no le atiende Biden del desastre que tiene que ni siquiera sus padres lo quieren por mal hijo ¿no? luego tenemos esta extensa carta son prácticamente iguales estas dos una va dirigida a quien el representante permanente de Vietnam en las Naciones Unidas que durante este mes preside el Consejo de Seguridad los 15 miembros del Consejo de Seguridad los 5 permanentes y los 10 no permanentes presiden de manera rotativa por un mes el Consejo y en este mes le corresponde al señor representante de Vietnam a él le dirigimos esta comunicación que es una de las tantas que se le ha enviado desde 2018 a Antonio Guterres y al Consejo de Seguridad cuando el atentado con los drones cuando la operación Gedeon cuando intentaron de aplicar un vetusto tratado militar contra Venezuela el TIAR cada una de las acciones que ocurren es informada al Consejo de Seguridad así que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas tiene un expediente completo de las agresiones de Colombia a Venezuela y en esta carta extensa tanto al Consejo de Seguridad como al Secretario General de la ONU le decimos por todo lo anterior solicitamos al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que en uso de las facultades que le otorga el artículo 34 de la Carta de las Naciones Unidas y en el marco de su próxima reunión trimestral sobre Colombia resuelva investigar las actividades de grupos armados colombianos que desde territorio de ese país ejercen ataques armados contra el territorio y la población venezolana así como los daños provocados por el recrudecimiento de la guerra interna en Colombia sobre Venezuela le estamos pidiendo al Consejo de Seguridad que aproveche ellos tienen sesiones periódicas sobre el cumplimiento la verificación del cumplimiento de los acuerdos de paz en Colombia y son sesiones además muy tristes sobre todo en los últimos años porque se comprueba que no se han cumplido más bien han retrocedido en la aplicación de los acuerdos de paz gracias al señor Iván Duque y le estamos pidiendo aproveche ese espacio que se van a reunir los 15 miembros permanentes y pueden llamar además a otros países concernidos a participar e investiguen la violencia colombiana contra Venezuela la existencia de esos grupos el total desamparo de la frontera colombiana como eso tiene impacto en nuestra economía en nuestro pueblo en nuestra geografía en nuestra estabilidad para qué para esta carta queridos compañeros su objetivo fundamental es garantizar la paz y seguridad internacionales esto lo dice esta carta desde el primer artículo hasta el último paz y seguridad internacional que queremos nosotros garantizar la paz y seguridad en esta región que se termine el conflicto en Colombia la guerra en Colombia que haya paz en Colombia pero que no puedan trasladar ese conflicto a Venezuela nos hemos presidente Maduro lo ha dicho en todos los tonos presidente Maduro ha tratado de tender puentes para negociar tanto con los países garantes como acompañantes que llevaron el proceso con la FARC como con los países garantes y acompañantes que llevaron el proceso con el ELN para reactivarlo no ha habido manera no hay ningún interés sabemos que el gobierno del reino de Noruega también ha tratado de encauzar por la vida el diálogo de la paz a ese conflicto colombiano y lo que ha hecho el uribismo lo que ha hecho Iván Duque es bueno ahora multiplicar la cantidad de grupos de distintos signos confuso pero los une un factor común que es la industria de la droga que es el narcotráfico nosotros queríamos compartir estas acciones que hemos tomado también decirles que vamos a así como hemos ido a Naciones Unidas le vamos a dirigir al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador a su canciller nuestro hermano Marcelo Ebrard le vamos a dirigir una carta en este mismo tenor en estos términos para que la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños México está ejerciendo la presidencia pro témpore este año bueno también actúe y logremos tener canales de comunicación y logremos garantizar la paz regional recordemos que en La Habana en 2014 en diciembre la CELAC por unanimidad se dio a sí misma en la característica hermosa de una zona de paz en este mundo bueno hay que preservar esa zona de paz por último bueno pregúntense queridos periodistas por qué por ejemplo los medios de comunicación se concentran en Venezuela por qué la Unión Europea sanciona a Venezuela cuando en Colombia está el caos el desastre las masacres las violaciones a derechos humanos habría que preguntarse si en esa industria de la droga que explica Franco Bielma en ese trabajo que les he recomendado no hay también intereses y conveniencias de esos países de sus corporaciones que son las que gobiernan en esos países y las que le dictan a los gobiernos el qué hacer o el qué no hacer y mientras tanto en Colombia el desastre preguntémonos por qué está en el centro mediático Venezuela y no Colombia cuando Colombia debería estar en el centro del interés dos grandes deudas hay en este continente Haití por lo doloroso de su condición social estructural sanitaria porque no le perdonaron los imperios el haber sido la primera república libre de este continente y Colombia que es el centro no sólo de producción de distribución sino de lavado de legitimación de capitales de droga y de violencia en toda esta parte del mundo así que desde la República Bolivariana de Venezuela nosotros vamos a seguir vamos a seguir empeñados en garantizar la paz ojalá haya del lado colombiano de sus instituciones alguien con quien conversar yo ya no pierdo tiempo escribiéndole a la canciller yo bastante le escribí en paz descanse el ex canciller y ex ministro de la defensa Carlos Holmes Trujillo pero no se pudo una vez me le atravesé en un pasillo de la ONU y él me saludó incluso con mucha cordialidad pero luego me dijo no estoy autorizado a hablar con usted imagínense ustedes la locura un canciller que no está autorizado para hablar con el canciller del país vecino entonces ¿qué canciller es ese? bueno pero ya el señor Holmes Trujillo lamentablemente falleció pero yo ya no puedo perder el tiempo en eso ahora bien si la señora canciller de Colombia la señora Claudia Blum quiere conversar conmigo inmediatamente hagamos una llamada y si quiere nos vemos donde sea que nos tengamos que ver para avanzar y para poder darle seguridad paz tranquilidad y estabilidad a nuestros pueblos a lo largo y ancho de esta frontera seguiremos empeñados en la paz como dijo el libertador Simón Bolívar la paz será mi puerto mi gloria mi recompensa mi esperanza y lo más precioso de esta vida muchas gracias muy buenas tardes bien ha sido información de interés nacional e internacional y las gestiones diplomáticas que realiza la República Bolivariana de Venezuela orientaciones y anuncios que ha dado a conocer el canciller de la República Bolivariana de Venezuela Jorge Arriaza y es que Venezuela solicita mediación ante la organización de las Naciones Unidas para que se establezca un canal de comunicación permanente con las autoridades colombianas frente a la presencia y el despliegue de grupos irregulares armados en territorio venezolano entre las gestiones diplomáticas también figura el envío de una emisiva ante el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas con el propósito que se investiguen todos estos acontecimientos que se han generado en la extensa frontera entre Venezuela y Colombia igualmente se le ha informado al servicio de la ONU vinculado a las actividades de minas antipersonas cuando las operaciones que han realizado los organismos de seguridad y las instituciones venezolanas dan cuenta a la fecha de más de una decena de campamentos que han sido desmantelados y más de 16 artefactos explosivos que han sido desactivados en esta extensa frontera una maniobra que es propia del gobierno y de la República de Colombia de las acciones del paramilitarismo y del narcotráfico daba cifras que dan cuenta del Comité Internacional de la Cruz Roja que justamente Colombia lidera las cifras de víctimas de las minas antipersonas solo en 2020 más de 380 personas fueron víctimas de este tipo de artefactos explosivos y en lo que va durante el primer trimestre de este año 2021 supera más de un centenar una práctica que rechaza la República Bolivariana de Venezuela y que han dicho justamente abogan porque se erradiquen estos actos delictivos en nuestro país y justamente se hacen estas gestiones diplomáticas con el propósito de garantizar la paz y la estabilidad en territorio venezolano tal como lo establece el artículo 34 de la Carta de la Organización de las Naciones Unidas con este resumen retornamos el contacto trabajo incansable que ha hecho el gobierno bolivariano durante todos y cada uno de estos años porque ha sido titánica la labor del gobierno a cargo de Hugo Chávez y después Nicolás Maduro Moros para combatir toda la criminalidad de infrontera por el mismo tiempo apostar a la paz imagínese usted la nobleza del pueblo venezolano de su gobierno que se ha visto afectado de manera directa de donde vino el robo de nuestro papel moneda de donde ha venido el tema del bachakerismo de donde ha venido todo el tema lamentable dentro del COVID-19 de los trocheros por donde pasaron por Colombia es decir que nos afecta directamente la criminalidad el descontrol el desgobierno el narcoestado el estado fallido colombiano en todas y cada una de las políticas sociales decía exactamente en las últimas estadísticas 6 millones de colombianos que viven en Venezuela y ninguno se quiere ir nadie quiere nuevamente acudir a los desplazamientos a las masacres van 101 masacres en menos de 100 días del año entre 2020 y 2021 es decir en menos de 100 días van 25 masacres de este año pero contando las 76 del año pasado van 101 es decir ningún otro país tiene tantas masacres tantos índices de violencia como Colombia y eso quiere traducirse en exportación de estos fenómenos hacia Venezuela y ahí está la respuesta contundente la verdad que debe mostrarse debe replicarse porque las corporaciones mediáticas hablan del narcoestado colombiano de todo lo que tiene que ver con el desarrollo del narcotráfico en toda la región debido a Colombia muy poco pero cuando acusan a Venezuela sin pruebas algunas si tienen grandes titulares y grandes reseñas cuando realmente se tiene que mirar en un espejo todo lo que ocurre en el estado colombiano con la región con la región